Estamos lanzando la canasta escolar 2022, convocando y promoviendo que el sector comercial minorista de las librerías puedan contar con la canasta escolar a 3.290 pesos, son 23 artículos, acordando un precio. Hemos dictado la correspondiente disposición desde la Secretaría, por supuesto no es de carácter obligatorio su adhesión, pero sí estamos con todo el arco comercial de la provincia, instando a que a partir de hoy las librerías se sumen a esta canasta, como el caso de esta librería en la que estamos presentando este kit escolar, con la idea de poder acompañar a la familia santafesina en los gastos que sabemos tiene el inicio escolar. Y a la par de eso, sabemos que la herramienta de la billetera Santa Fe está acompañando el comercio y el consumo de nuestros empresarios, de nuestros pequeños comercios y de las familias, por eso el gobernador Perotti nos instruyó al Ministerio de Economía, al Ministerio de Producción, a articular para que entre hoy 14 de febrero y hasta el domingo 6 de marzo, inclusive durante las tres semanas, todos los días corre el 30% de reintegro compras de billeteras Santa Fe en librerías y también en indumentarios. La variedad de artículos, si ustedes los pueden ver acá, bueno, son una serie de artículos que les sirven para todo el año, desde cajas familiares, tijeras, sacapuntas, reglas, gomas, lápices, pinturitas, fibras, todo lo que los chicos necesitan para asistir a un año lectivo completo. El esfuerzo conjunto entre la provincia, todas las librerías y además el descuento de la billetera Santa Fe hace que llegue a 2.400 pesos, que es un valor que, bueno, es accesible, creo, para todos los bolsillos. Los negocios nuestros, las ventas empiezan un poco antes, pero la mayoría de los negocios están empezando ahora. Por la tendencia que nosotros vemos, la venta va a ser muy buena. Por lo menos va a ser parecida a la venta del 2019 cuando fue un año casi normal. Así que las expectativas son buenas. En una época como esta tenemos muy buenas expectativas. Esta canasta se construyó en un ida y vuelta y, por supuesto, tuvo relevamientos que hicimos en una numerosa cantidad de librerías, principalmente de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, con algunas consultas en el interior. Por eso también trabajamos con este criterio. El producto es genérico, es decir, estos 23 artículos son productos que no exige la marca, sí exige el precio, es decir, una canasta que aquellos comercios que a partir de hoy vean en el formulario de adhesión online cada uno de los artículos no van a ver la marca, sí van a ver el precio, tienen que respetar el precio y de acuerdo a su stock, a sus proveedores y a las posibilidades van a poner el producto que le dé su costo, su margen, pero también dar esta oferta que nos parece importante. No solamente trabajar con la demanda, sino que también la oferta tenga su promoción y su posibilidad de que el consumidor, la familia santafesina, vea en esto una posibilidad de que el impacto de los aumentos y de la situación compleja que estamos atravesando sea la menor posible.